Gritos de viva Cristo Rey y arriba España Ruidos de motor de un convoy de coches y camionetas Aclamaban y parían una grieta negra Que se abría tras ellos por la carretera Grieta abierta, herida hecha, profunda conciencia Con idea de que no pudiera cerrar Con idea de partir en dos Las plazas de los pueblos y ciudades de esta tierra Eran días de verano Y hace no tantos años en los que nadie esperaba Que aquello que contaba la radio Lo de aquel golpe militar lejano Se iba a cerrar y no llegara al lugar A hombres armados de pueblos cercanos Con ojos en sangre, gesto amenazante Y una lista aún vacía Pero sedienta de nombres en sus manos Se confirmaba la guerra Sin frentes ni soldados ni batallas La vida se congelaba Pero esa brusca toma del poder en estas plazas Iba a ser algo más que afianzar una retaguardia Con placer empezaron a hacer la atarrea Que les había sido al detalle encomendada Marcaron a fuego una raya en el suelo Que iba a separar a los malos de los buenos Calle por calle, casa por casa Cada persona iba a ser escrutada La vecindad se asfixiaba bajo un telón de histeria Y de divina providencia Desde los púlpitos de las iglesias Se lanzaban llamaradas Llamadas a las llamas Proclamas masticadas Elegid, elegid Al diablo o a España Cobardía Llamada valentía Delatar Disparar Por la santa cruzada Salvadora de la patria Vomitando nombres Llenando una lista funesta Con hombres, mujeres, vecinos Que no iban a misa Que las gracias al rico Del pueblo no reían Que decían de esas cosas Que no sé que decían O que leían, eh El terror Estalló de la nada Se apagaban los colores De la tierra y de la atmósfera Comenzaban las sacas La liturgia de los disparos de madrugada Rompían vidas Ya negaban décadas Tipos hechos y derechos Sacando pecho con La chulesca dejadez De quien da el amanecer Cuerpos muertos Tirados en las cunetas Era tan fácil morir Era tan fácil matar Es tan difícil comprender La oscuridad Y la mecánica Del miedo derramada Aquellos días Hechos noches Por amaneceres negros No, aquí no hubo guerra Solo grupos de civiles Matando a civiles Desarmados Hermanos de pupitre De baile de frontón Que perdían su mirada Y su voz ante la asunción De un enemigo abstracto Escuadras de la muerte Recogían la carga nocturna Con la gente Nombrada por la chusma de bien Dando pie a un método tan efectivo Que solo de pensarlo Dan escalofríos Yo no le disparé Solo dije su nombre Yo ni sabía su nombre Solo le disparé Reparto de tareas Sencillo Maquinaria perfecta Para hacer un genocidio Las listas se acababan Pero había que ampliarlas La espiral de masacre Aceleraba con velocidad Era cosa ya de sed de sangre Posición, diversión y alarde Se anulaba el individuo Todo entregado al grupo Que era dueño de la noche Y de un poder absoluto Así cargada de alcohol Testoesterona y pólvora Rugía y mataba a la bestia exterminadora Eran meses de terror Generalizado Inesperado Pero que muy poco tuvo de espontáneo Masacre civil Planificada por altos mandos militares Sacralizada por altos mandos eclesiásticos Y no mataban al azar Sino a quien cuestionara Relaciones impuestas de trabajo y propiedad Exponiendo sus vejados Cadáveres Como señales de por donde no se podía pasar Amaneceres atrapados Por viejas manos Protegiendo privilegios feudales Abandonando en el campo cadáveres Como señales de por donde no se podía pensar Y las familias y las viudas Señaladas como escorias Sentenciadas a vivir una amenaza eterna Tortura Ricino Rapada sus cabezas Expropiado sus dineros y sus tierras Le robaron hasta el duelo Sin derecho ni a vestir de negro Ni al susurro Al oído de los huesos Condenadas a ahogar En el veneno del miedo Cada recuerdo Sobre fosas de muertos Y silencio de viudas Se levantó el nuevo estado Como un colosal estigma Y de aquellas lluvias Amargas estos lodos Bajo estos lodos Ellos y nosotros La bestia fascista Imperó en estas tierras Y heridas de muerte No pueden cerrar Ya es historia que está En el viento Llenos libros Y a la mierda Con quien diga Que lo tenemos que olvidar Que no lo vamos a olvidar No, no, no lo vamos a olvidar No, no, no lo vamos a olvidar No, no, no lo vamos a olvidar No les vamos a olvidar No lo vamos a olvidar No, no, no lo vamos a olvidar No, no, no lo vamos a olvidar No, no lo vamos a olvidar No les vamos a olvidar No, no lo vamos a olvidar No, no lo vamos a olvidar Gracias por ver el video